Hoy les voy a contar una poesía de María Elena Wolf para seguir trabajando juntos con los guardatesoros. Mira, presta atención, dice así. En una cajita de fósforos se pueden guardar muchas cosas. Un rayo de sol, por ejemplo, pero hay que encerrarlo muy rápido, si no, se lo come la sombra. Un poco de copo de nieve, quizá una moneda de luna, botones del traje del viento y mucho, muchísimo más. Les voy a contar un secreto. En una cajita de fósforos yo tengo guardada una lágrima. Y nadie, por suerte, la ve. Es claro que ya no me sirve. Es cierto que está muy gastada. Lo sé, pero ¿qué voy a hacer? Me da lástima tirarla. Tal vez las personas mayores no entiendan jamás de tesoros. Basura, dirán. Cachivaches. No sé por qué juntan todo esto. Pero no importa, que ustedes y yo igual seguiremos guardando. Palitos, pelusas, botones, tachuelas, virutas de lápiz, carozos, tapitas, papeles, piolín, carreteles, trapitos, hilachas, cascotes y bichos. En una cajita de fósforos se pueden guardar muchas cosas. Las cosas no tienen mamá. Espero que te haya gustado la historia. Pensa, ¿qué cosas podrías guardar vos en tu cajita de fósforos?